Bienvenidos a El programa de hoy está lleno de mucha información que refleja el trabajo que realiza la entidad día a día por los colombianos. Iniciamos con la nota de actualidad que nos informa sobre la visita del presidente Juan Manuel Santos a las instalaciones del FNA. Los funcionarios del Centro Nacional del Ahorro recibieron el pasado miércoles 23 de octubre la visita del presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Quien desde su ingreso expresó su entusiasmo sobre los nuevos tiempos del ahorro y sobre la renovación de la entidad en los tres años de su gobierno. Que ahorren, que ahorren y que ahorren el fondo que es un buen negocio y que además la cultura del ahorro transforma la vida de las familias. El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henado Cardona, también estuvo presente en este acto y acompañó al presidente de la República en la entrega de cartas de aprobación. Lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos haciendo hoy, es la concreción de muchas oportunidades para muchos colombianos que se la han ganado con su propio ahorro. Aprovechando la visita del presidente de los colombianos, la entidad preparó un recurrido por las instalaciones de la entidad, presentando los avances en materia de vivienda, educación y ahorro. El primer punto fue la inauguración del Centro de Estudios del FNA. El mandatario también compartió y conoció las diferentes líneas de ahorro que la entidad dispone para los diferentes sectores socioeconómicos del país. El Fondo Niños y Jóvenes Ahorradores mostraron al presidente una puesta en escena sobre el ahorro de la niñez en Colombia. Finalmente y después de su intervención con su recorrido, se inauguró el punto de atención principal del Fondo Nacional del Ahorro, que también opera 24 horas, 5 días a la semana. Con esta visita al recorrido, se da oficialmente inauguración a este gran espacio del ahorro, que trabaja día a día por medio de sus servicios y portafolio para todos los colombianos interesados en obtener una vivienda digna y una educación de calidad. El presidente de la Nación, dentro de su discurso, resaltó el trabajo que a nivel nacional el FNA realiza para llegar a donde nadie llega. Veamos cuáles fueron sus reconocimientos para la entidad. En la intervención realizada por el jefe de Estado en la inauguración del Centro Nacional del Ahorro, destacó la labor de la entidad y sus logros a nivel nacional. Lo que vemos en acción en esta entidad y en todos sus afiliados es el poder transformador del ahorro, ahorro convertido en vivienda digna para las familias, ahorro convertido en educación. En otros los apartes, destacó el aumento de la cobertura de atención por parte del FNA. El Fondo Nacional del Ahorro, miren qué desarrollo. Cuando llegamos al gobierno había apenas 32 puntos, 32 de atención en el país, uno por departamento, eso fue lo que encontramos. Y hoy tenemos 14.425 puntos con apoyo de corresponsales. De igual manera, reconoce la acogida del ahorro en los colombianos y su confianza en la entidad. Un crecimiento del 33% en tres años. Esas son palabras mayores, doctor Ricardo. Muchas felicitaciones. Hay hoy 1.600.000 ahorradores. El discurso no solo estuvo dirigido a la vivienda, sino también a los adelantos del FNA en cuanto al apoyo financiero para la educación de los colombianos. En nuestro gobierno, 89.000 ahorradores, es decir, 89.000 familias han adquirido su vivienda o ha pagado su educación gracias al fondo. Durante su intervención, dejó ver que el Fondo Nacional del Ahorro es y seguirá siendo un aliado estratégico en sus programas de vivienda durante su mandato. Esperamos que el fondo sea un verdadero líder. Me refiero al programa de vivienda de interés prioritario para los ahorradores con el que las familias que tengan hasta dos salarios mínimos, entre uno y dos, puedan tener su casa propia también. Estas frases, por parte del primer mandatario del país, son el reconocimiento y ratificación a la labor del FNA en todo el territorio nacional. Y es para hablar de esta importante visita que a esta hora nos acompaña el doctor Ricardo Arias Mora desde la Ciudad de la Prosperidad para la Vivienda y la Educación que se realiza en Pereira. Adelante, presidente, con su mensaje. Claudia, muy sorprendidos. En este coliseo cubierto, José Dolores Gutiérrez, estamos precisamente reunidos con cientos de jóvenes, casi miles de jóvenes, que en Zarzal han venido a acompañarnos. Estudiantes del SENA, madres ahorradoras, en fin, una reunión masiva en este muy bello municipio vallecaucano, en este municipio tan especial. Pues bien, hemos comprometido toda una tarea alrededor del ahorro y les hemos explicado cómo el ahorro se transforma en vivienda, cómo el ahorro se transforma en educación. Y hemos comprometido trabajar con la señora alcaldesa para el beneficio de toda la gente y para el desarrollo de toda esta vallecaucana región. El ahorro sigue su marcha, el ahorro sigue fluyendo y el ahorro sigue teniendo un espacio muy grande, extenso, eterno si quisiera, infinito, perdón, si se quisiera, porque es un modelo de inclusión nacional. Todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda. Gracias presidente por este importante balance. Veamos cómo se han desarrollado estos cuatro días del ahorro en el centro de convenciones Expo Futuro, en la Perla del Otún. La ciudad de la prosperidad para la vivienda y la educación que se desarrolla en Pereira ha sido todo un éxito, con más de 10 mil asistentes que han visitado las instalaciones ubicadas en el centro de convenciones Expo Futuro. Allí están presentes más de 10 constructoras del departamento de Risaralda que ofrecen a todos los asistentes y en especial a los afiliados de la entidad proyectos de vivienda que se acomodan al presupuesto del futuro propietario. Vamos a estar en un amplio horario, hay una excelente organización, excelente asesoría, un grupo muy grande y un número inmenso de constructoras y de inmobiliarias que les queremos prestar el servicio y darles una oferta muy amplia. Tenemos energía solar, redes eléctricas subterráneas, un proyecto innovador en varios ámbitos, en el tema constructivo. Nosotros aquí en Pereira tenemos cuatro proyectos para ofrecerle al Fondo Nacional el ahorro, son proyectos muy atractivos donde se cumplen todas las expectativas que tiene el cliente que está buscando vivienda. Asimismo los asistentes cuentan con la atención de más de 50 asesores comerciales capacitados en brindar la mejor información de todo el portafolio que el FNA tiene para los colombianos. Aún está a tiempo de asistir a este gran evento del ahorro, recuerde que la entrada es totalmente gratuita y puede asistir con toda su familia. Y es para hablar de este importante evento, que a esta hora establecemos comunicación con nuestro enviado especial. Buenos días Alejandro, adelante desde Pereira. Claudia, pues un saludo a usted y a todos los televidentes que a esta hora están observando FNA, Ahorro TV, el programa institucional del Fondo Nacional del Ahorro. Le podemos contar que hoy domingo, más o menos a esta hora, se han llegado unas 10 mil, un poco más de 10 mil personas a este gran complejo, a esta gran carpa de la ciudad de la prosperidad para la vivienda y la educación. También le podemos contar que el presidente del Fondo Nacional del Ahorro ha llegado a municipios como Cartago, allá ahí se inauguró un punto de atención. Estuvo en el municipio de Zarzal Valle, donde también anunció que próximamente se abrirá una oficina de atención para los habitantes de esa zona del país y los municipios aledaños. Estuvimos también en la región de Manizales, donde tuvo una, o sostuvo mejor, unas reuniones muy importantes para el desarrollo también de esta parte del triángulo del café, del eje cafetero. Aquí en esta ciudad para la prosperidad se han encontrado historias y se han desarrollado muchas afiliaciones para que las personas obtengan vivienda y educación. Pero siga usted más adelante y nos vemos con más información. Gracias Alejandro. Más adelante volveremos con usted. Veamos una de las muchas historias de ahorradores en Pereira, que ya tienen su vivienda propia. Yo pretendía tener mi casa y me entero a través de los medios de comunicación. Entonces me acerqué a las oficinas, me comentaron cómo era el proceso. No querer seguir pagando más arrendo, dije voy a hacer este ahorro y tomé esa decisión. Y desde ese mismo momento me puse muy juiciosa a trabajar por esa labor. Finalmente lo pude llevar a cabo, ahorré muy juiciosa por un año. En ese momento cuando tomé la decisión del ahorro, tenía catálogos, vendía ropa. Pero ahora pues ya tengo este negocio, es diferente, pero siempre ha sido con una lucha. Me llamó Andrea y me dijo, ya le aprobaron el crédito, ya todo está listo, ya puede acercarse a firmar el documento de entrega de su vivienda. Pues fue un día súper, me sentí muy contenta, muy agradecida con Dios y con el Fondo Nacional de la Hora. Me preguntan cómo se hace, qué debe de hacer y yo les comento de que deben de ir allá. Ya le dan toda la información, hacer un ahorro programado porque el ahorro es maravilloso. Las cosas sí se pueden lograr por medio del ahorro y con la lucha diaria. Con la lucha diaria, lo que uno quiere conseguir, lo consigue si uno se lo propone. Y el Fondo Nacional es una entidad con la cual uno puede hacer. A todos los habitantes de la ciudad de Pereira y municipios aledaños, los invitamos a la Ciudad de la Prosperidad para la Vivienda y la Educación que se desarrolla hasta las 6 de la tarde de hoy, 27 de octubre, en esta hermosa ciudad. Allí puede realizar cualquier trámite con el FNA y lo mejor, puede asistir con toda su familia. Ya volvemos. ¿Sabe usted que el FNA actualmente cuenta con diferentes programas para sus afiliados? ¿Sabe usted que el FNA actualmente cuenta con diferentes programas para sus afiliados? Algunas de las líneas a las que usted se puede vincular son madres ahorradoras, jóvenes ahorradores, empleados independientes o empresas y por medio del ahorro poder disfrutar de un nuevo hogar. Gracias por continuar con nosotros. Varias autoridades de Colombia visitaron la Ciudad de la Prosperidad y reconocieron el trabajo que el FNA realiza a nivel nacional. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, visitaron el pasado jueves, 24 de octubre, la Ciudad de la Prosperidad, en Pereira. El vicepresidente realizó un recorrido en compañía del doctor Ricardo Arias Mora y habló sobre la labor que realiza la entidad por toda la nación. Pues yo creo que el Fondo Nacional del Ahorro, bajo la dirección del doctor Ricardo Arias, viene haciendo una labor excelente en Colombia en favor del ahorro y en favor de la vivienda de nuestro país. Durante su discurso dejó en claro que el ahorro es un buen modelo para el progreso de las familias colombianas y que por medio de este es posible generar un país más incluyente. Los gobiernos locales, regionales y también los diferentes sectores de la población debían mirar más el Fondo Nacional del Ahorro como una manera de estimular el ahorro y de adquirir una vivienda digna. También se contó con la presencia del Procurador General de la Nación, quien destacó todo lo que hace el FNA por los colombianos. Para el jefe del Ministerio Público, estos eventos son una gran oportunidad de llevar a las entidades estatales a los ciudadanos. El Fondo Nacional del Ahorro en esta actividad cívica y pedagógica por lo que está construyendo es sociedad, lo que está construyendo es patria. Con estos reconocimientos por parte de las autoridades nacionales se ratifica la labor del FNA como una entidad próspera y que sigue trabajando por el bienestar del país. A los rizaraldenses que no pudieron asistir a la ciudad de la prosperidad los invitamos a que se acerquen al punto de atención de la entidad. Veamos en dónde está ubicado. El Fondo Nacional del Ahorro le ofrece a todos los habitantes del departamento de Rizaralda un punto de atención FNA. Allí puede realizar cualquier trámite desde obtener información hasta la solicitud de ayuda financiera para la compra de su vivienda. Los asesoramos, les contamos que en un año ahorrando juiciosamente ellos pueden adquirir un crédito hipotecario. Estamos afiliando alrededor de 700 personas mensuales al Fondo Nacional del Ahorro acá en el punto de atención Rizaralda. Las personas están muy animadas, convencidas de que realmente el Fondo Nacional del Ahorro es una opción para obtener vivienda. Esta oficina le ofrece un amplio horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 y 30 a 5 y 30 de la tarde. También para los rizaraldenses, la entidad les ofrece un horario de atención por la ventanilla 24 horas, cuyo horario es desde las 5 y 30 de la tarde hasta las 6 de la mañana del siguiente día. El Fondo Nacional del Ahorro los está esperando para poder brindarles esa oportunidad de obtener un crédito hipotecario y también educativo. Es una entidad que le ayuda a uno para poder ahorrar y hacerse su vivienda que es lo más importante para uno y para la familia. Excelente, me parece una cosa muy bien porque ya también es donde desarrolla el futuro. Así como ellos, usted puede recibir la mejor atención de calidad por parte de los más de 8 asesores comerciales que de manera personalizada lo atenderán. Vengan el día o en la noche al punto FNA de la ciudad de Pereira y haga parte de la gran familia del ahorro. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro hizo presencia en el 25º Congreso Colombiano de las Cajas de Compensación Familiar que se desarrolló en Pereira. El pasado 24 y 25 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Pereira el 25º Congreso Nacional de Azucajas, el cual contó con la presencia de más de 400 delegados de cajas de compensación familiar de todo el país. Pues es que cuando el Fondo Nacional del Ahorro interviene con las cajas de compensación es una especie de banco de las cajas de compensación para adelantar todos los programas de vivienda y de educación. En este evento también estuvo presente el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias Mora, quien intervino exponiendo la importancia del mensaje del ahorro que emerge como ente promotor para llegar a la prosperidad. El Fondo Nacional del Ahorro ha dicho desde el inicio del gobierno del presidente Santos de que aquí están los socios ideales, que son las cajas de compensación y el Fondo Nacional del Ahorro que están organizando permanentemente una sociedad camino a la prosperidad. El Congreso de Azucajas llega con la noticia de que en el presente mes de octubre el sistema del subsidio familiar supera los 7 millones de trabajadores afiliados que se beneficien de los programas y servicios que ofrecen las cajas de compensación familiar. Siempre es importante que el Estado siga promoviendo la formalización laboral para efecto de que estas iniciativas que se dan a través de las cajas tengan todas el buen suceso y una mejor proyección en la sociedad nacional. Recuerde que el Fondo Nacional del Ahorro trabaja como un mecanismo articulador para mejorar la calidad de vida de las familias y los trabajadores mediante la financiación de una vivienda propia. Lo invitamos para que asista a la ciudad de la prosperidad en Pereira. Ahí usted podrá encontrar una gran variedad de cajas de compensación familiar. En la ciudad de Manizales también las cámaras de FNA Ahorro TV encontraron la historia de Víctor, un colombiano que afirma que no hay edad para ahorrar y comprar una vivienda propia. Manizales ha sido todo para mí porque he tenido mis empleos, gracias a Manizales, quedó mucho a Manizales. Este como buen hijo adoptivo quiere a Manizales por las grandes oportunidades personales y laborales que le ha dado esta tierra de las puertas abiertas. Vicente afirma que no hay edad y nunca es tarde para lograr el objetivo de tener una vivienda propia. Yo no voy pagando abundamiento, que ya es muy incómodo porque uno consigue cosas muy pequeñas y que lleguen los hijos y no tengan un día donde recibirlos. Me animó mucho a conseguir mi apartamento y estoy feliz porque ellos llegan aquí, llegan a la casa y ellos tienen, cada uno tiene sus llaves. Él agradece al FNA por su presencia en Manizales, porque le brinda a sus paisanos la posibilidad de obtener un inmueble propio. Es importantísimo, lo que pasa es que uno a veces piensa que uno metese que una vivienda es una deuda, si uno siempre está pagando amendo es una deuda y esa deuda no le está quedando nada, uno con el fondo le está quedando la vivienda. Está pagando lo mismo que estoy pagando un amendamiento, pero yo no. Le tengo un agradecimiento enorme porque si no fuera por el fondo yo en este momento no tenía vivienda. Entonces la oportunidad de los colombianos, de todos, es que vayan al fondo, visiten al fondo, se empapen de todo lo que tiene el fondo y es una buena elección que ustedes consiguen hoy en día para tener su vivienda fuerte. Recuerde que la ciudad de la prosperidad para la vivienda y la educación está ubicada en el Centro de Convenciones Expo Futuro, Villa Olímpica, calle 94. Aún está tiempo de asistir. Lo esperamos. Vamos a unos mensajes. Ya regresamos. Continuamos con más información desde la ciudad de Pereira. Alejandro, invitemos a todos los televidentes a que vayan a la ciudad de la prosperidad. Así es, Claudia. Pues esa es la invitación para todas las personas, para todos los habitantes de esa zona del país, para que se acerquen ya en este último día, recta final de esta ciudad para la prosperidad, año 2003 en la ciudad de Pereira, donde por supuesto invitamos a todas las personas que se acerquen, que se afilien, que trasladen las cesantías a esta entidad para que obtengan vivienda y educación de calidad. Nosotros vamos a continuar aquí en este gran transmisión, este gran trabajo que está desarrollando el Fondo Nacional del Ahorro en esta parte del país. Gracias, Alejandro, por toda su información desde la ciudad de Pereira, que da la invitación a todos los habitantes que quieran asistir. Hoy, en nuestros tips de ahorro, les brindaremos unos consejos para esta época de Halloween. Octubre es la época de los disfraces y las fiestas para celebrar este acontecimiento. A continuación, algunos tips que le ayudarán a ahorrar tiempo y dinero. Es importante saber cuáles son las diferentes opciones que existen en el mercado, tanto para la compra como para el alquiler de disfraces. La clave es buscar hasta encontrar la mejor opción con buen precio y calidad. Es probable que en su familia tengan un disfrace guardado por algún evento anterior. Pídalo prestado y así podrá ahorrar gran parte de su presupuesto. También puede crear uno de manera sencilla. Dentro de su armario hay ropa y accesorios que podrá utilizar para la elaboración de un traje muy creativo. Hablar con sus amigos y optar por temas en los que todos representan un grupo musical o personajes de una historia le permitirá gastar menos dinero en los materiales, ya que la compra se hace entre varias personas, lo que disminuye el gasto personal. No olvide que la celebración de Halloween dura un día y no es justificable gastar más de la cuenta. A continuación, las fotos más destacadas de los eventos realizados esta semana. Estas son las imágenes más destacadas de la semana. Se inauguró la sede oficial del Centro Nacional del Ahorro con la visita especial del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Otra de nuestras imágenes fue la entrega de cartas de aprobación financiera por parte del presidente Ricardo Arias Mora. En el punto de atención del Centro Nacional del Ahorro, allí nuevos ahorradores ya son parte de la gran familia. A la capital de Risaralda llegó la ciudad de la prosperidad para la vivienda y la educación. Al lugar llegó el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y el procurador general, Alejandro Ordóñez, acompañando a la entidad más próspera del país. Porque el ahorro vive en Colombia y es un modelo que reclama la sociedad. Estos son los tuits más destacados de la semana en arroba FNA ahorro. Estos son los tuits más destacados en arroba FNA ahorro. Durante la jornada de inauguración del Centro Nacional del Ahorro, el presidente Juan Manuel Santos destacó a la FNA como una herramienta de progreso para las familias. En su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos dijo, El Fondo Nacional del Ahorro es muestra de fortalecimiento de la clase media, el mejor indicador de un país más igualitario y justo. El Fondo Nacional del Ahorro ha permitido adquirir vivienda y costear educación a 89.000 familias. En palabras del doctor Ricardo Arias Mora, el FNA ha crecido un 33% desde el gobierno del presidente Santos. El día jueves 24 de octubre se dio inicio a la ciudad de la prosperidad en Pereira. Durante la jornada de inauguración del Centro Nacional del Ahorro, afiliados al FNA recibieron cartas de aprobación para financiación de vivienda. Gracias por acompañarnos estos 30 minutos de información. Nos vemos en 8 días con más notas de interés del ahorro, la vivienda y la educación. Les habló Claudia Mendoza Lemus. Hasta pronto.